Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vaya a sacar mi espada detrás pase el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que raye el sol la vida te ha de quitar lo que le encargo a mi padre que no me tierra en sagrado que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de fuera y un papel sobre dorado con un letrero el caballo colorado hace un año que nació ay se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo ay se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone ay se lo dejo a los pobres para que siquiera digan ay se lo dejo a los pobres para que siquiera digan con el ganado ya con esta me despido con la estrella del oriente esto le puede pasar al hijo de que es obediente ya viene amaneciendo la luz ya nos alumbra ya viene amaneciendo la luz ya nos alumbra a dónde está mi amada a dónde está mi amada a dónde está mi amada levántate no seas ingrata levántate Mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Compadre, vámonos ya compadre Ya se acabó la botella Y no sale la mujer Vámonos, vámonos Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme No seas malita Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Xo 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 Yo como creído, me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida, y ese algún yo lo jugué, y todavía tu valor me sobrará. Hasta donde tú me apostes, si me matan a balazos, que me maten y alcahuiquen. Al burde amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra, hasta donde tú me apostes. Si me matan a balazos, que me maten y alcahuiquen. Música Al burde amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra, hasta donde tú me apostes. Si me matan a balazos, que me maten y alcahuiquen. Ay, pelado. Esta se llama la mal sentadota. Una que se crea, iba mucho, se crea la mamá de los pollitos. Ja, ja. Ay. Ella decía que los hay, los hay. El trabajo es dar con ellos, pero le falló el tiro. Ja, ja. Tú ya te crees, mamá de los pollitos. Si te crees, pastel con mermelada. Sin saber, que amor es de tu clase. Yo sí sé, los mando hasta Chihuahua. Ay, vieja. Álgame, yo te crees muy chicha. Ja, ja. No llega ni agua de calabaza. Ja. Yo sin saber, que eras mujer paseada. Te adoré. Con todo el cuerpo y alma te paseé. Gastando mi fierrada por besos. Y pa' mí, que tú no vales nada. Ja, ja, ja. Cañosa. Llegaste del rancho y te poliaba los cachetes con papel de China colorado. Descubriste que había vilé y dijiste, aquí le hago. Ya llame una bola de güeyes como mostero. Ja, ja. Te salió el tiro por la colata acá con Miguel. Ja. Además, habladora, no te calla ni con polvorones. ¡Uh! Cuando te vi, te vi muy mal sentada. Y pensé, que era tu minifalga. Sin saber, que estaba equivocado. Porque tú, tú ya sabías tu maña. La traigas escondida. Ja, ja. En el brasier. Como en el rancho que se meten las monedas. Ahí metiste mi secreto, sin grasa. Ja, ja, ja. ¿Por qué te he de rogar? Ja, ja, ja. Tú me haces carcajear. Ja, ja, ja. Permíteme que me carcajea aunque se me tuerce el belfo. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mejor relárgate ya. Mujeres de tu clase las mando ya a volar. ¡Ay, babacita! ¡Ay! No se puede chiflar y comer pinoles, vieja. No se puede replicar y andar en la procesión. Y tú andabas siempre ahí con la cola levantada. Dios te va a castigar. Y cuando te vi, te vi muy mal sentada. Y pensé que era tu minifalda. Si no usabas nada. Y sin saber que estaba equivocado. Porque tú, tú ya sabías tu maña. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ja, ja, ja! Tú me haces carcajear. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! Y gajaja, mejor lárgate ya. Muchachas de tu clase las mando yo a volar. ¡Adiós, vieja! ¡Adiós, vieja! Resume esa hora. Esa es la noticia de toda la gente. De ella no te acuerdas cuando te ponías esas cenagotas de a cuatro por veinte. Ahora ya te pones ropa americana que ni las rodillas siquiera te tapa. Ya no es minifalda. Ya no es minifalda, es chiquifalda. ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Ay, cuánta visión! Que ya no es minifalda. Las náhuas de manta que el suelo arrastraba. Eres rica, pobre, que sueña despierta. Entraste de criada. Entraste de criada y te sientes patrona. El día que te corran por tus malas mañas serás lo que fuiste, ranchera pajona. En el rancho yo te conocí con el nombre de Martiniana. Y aquí en la ciudad te cambiaste el nombre y ahora te llamas Lucrecia. ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué barbaridad! Ahora traes collares y pulseras de oro y ya traes luciendo finas arracadas. Habías de acordarte lo que tú eras antes que ni las orejas traibas bien lavadas. Te decían la sorda porque traías unos tapozotes de acerilla que apenas te podías oír hasta que te los quitaron con una estaca. Y acababa ingrata. ¡Uh! Por allá presumes de mucho peinado las uñas pintadas, los ojos piznados. Andas presumiendo lo que tú no tienes y tus hermanitos ya casi encuerados. Ahí andan enseñando todo, todo, todo. Eres rica pobre que sueña despierta entraste de criada y te sientes patrona. El día que te corran por tus malas mañas serás lo que fuiste, branchera pajona. ¡Eh! Caballo Prieto Azabache, cómo olvidarte te debo la vida. ¡Cuándo iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa! ¡Aquella noche nublada, una avanzada, me sorprendió! Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredor. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente. Me apartas ese caballo, por educado y obediente. sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi Prieto Azabache, también pensabas igual que yo. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo pa' justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Azabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución. Ni voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón. Con tres balazos de Mauser corriste a Zabache, salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya, y la amargura me hace llorar. Por eso aprieto a Zabache, no he de olvidarte nunca jamás. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón. Que tanto sienta y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú. Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo. No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Hermano, en este mundo nadie es más que nadie. Todos somos iguales. Venimos de la nada, y nos vamos a la nada. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar. Suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va. Velen por los que se queden, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo. No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Adiós amigos. Cada reacción, cuando ya no me vuelve del sueño profundo. Ay, ay, ay y aquí está el aventurero. Muchacho simpático, de charachero, enamorado, pero muy sincero, eso sí. ¡Ajá! ¡Ay, la, la, la! 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 Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las placas y gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas y por eso vengo aquí cantando con mi canción. Yo soy el aventurero Puritito Corazón. ¡La, la, 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 la! ¡El mundo me importa poco! ¡Llevo de mí lo que quiero! Soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero. Yo soy el aventurero, yo juego baraja y sé parrandear, lo mismo les tomo tequila o mezcal, lo mismo culquito, también el champán, lo mismo les bailo que un tango que un vals, también un jarabe que algún cha-cha-cha. Yo soy el aventurero, yo soy el aventurero y a los suegros les respondo que si traen a sus hijitas, las cuiden y señores, o no respondo. Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las placas, las gordas y las chiquititas Me encantan las chantas de caras bonitas Me gustan las suegras que no sean celosas Me encantan las chatas poco resbalosas Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan sus novios caras de babosos Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero revacilador Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero Y hasta luego mis cuates ¡Ay nos vemos! ¡Ay la la la! ¡Ay la la la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la la la! ¡Ay la la la! ¡Aventurero! ¡Yo soy! ¡Ay la la! ¡Ay la la! ¡Ay la la! ¡Ay la la! ¡Ay 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 la Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo Pidele adiós Que te cases con un rico No te castigue Y te cases con un pobre Pidele adiós Que no te salga de cobre Y no te encuentres aún borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos tendré de verte Pidele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo De mañana en ocho días Sabe Dios Donde andaré Otros aires me darán Y otras tierras pisaré Que bonitos ojos tienen Me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita Me marean con sus destellos Antes que te conociera Yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo Casi siempre te miraba Dime prieta de mi vida Dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores Ni que soy de tus quereres Ojito bonito relámpaga Relámpaga que antes Yo me fui para Chicago Para ver si a ella te olvidaba Fue peor Pero en todas partes Mi alma donde quiera te miraba Ya te dejo Ya me ausento Ya me voy Para mi tierra A mi tierra mexicana Por si allá Mi alma te espera Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre Y yo no Hijo de mi corazón Ya no pelees Con ninguno Quítese de aquí Mi padre Que estoy más bravo Que un león No vaya a sacar mi espada Detrás pase el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha... ¿Por dónde quitas? Lo que le encargo a mi padre Que no me tierra en sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios Te perdone Ay, ay, mamá Adiós, adiós, adiós Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo, revuelto con el ganado Ya con esta me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo desobediente Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra Para de visar Para de visar No seas ingrata, levántate, mira el que te ama, acostadita en tu cama. Y yo en la calle, desvelándome por tu amor. Vámonos ya compadre, ya se acabó la botella y no sale la mujer, vámonos, vámonos. Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto. Yo quiero encontrar a la que quiero tanto. Compréndeme, no seas malita. Compréndeme, si estás solita, mira que yo te suspiro. Y yo te miro, extrañándote corazón. Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida, y ese algún yo lo jugué. Y todavía valor me sobrará, hasta donde tú me apostes. Si me matan a balazos, que me maten y alcahuique. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobrará, hasta donde tú me apostes. Si me matan a balazos, que me maten y alcahuique. Albur de amor me gustó. Yo lo jugué, como era pobre yo, mi vida la hipotequé. Y todavía valor me gustó, y todavía valor me sobrará, hasta donde tú me apostes. Si me matan a balazos, que me maten y alcahuique. Que me maten y alcahuique. No me matan a balazos, que me matan, hasta donde tú me matan, hasta donde tú me matan. Y todavía valor me gustó, hasta donde tú me matan y alcahuique. Ay, pelá. Esta se llama la mal sentadota. Una que se creaba mucho, se creaba la mamá de los pollitos. Ella decía de que los hay, los hay El trabajo es dar con ellos Pero le falló el tiro Tú ya te crees, mamá de los pollitos Si te crees, pastel con mermelada Sin saber que amores de tu clase Yo sí sé, los mando hasta Chihuahua Ay vieja, álgame Dios te crees muy chicha No llegas ni agua de calabaza Yo sin saber que eras mujer paseada Te adoré, con todo el cuerpo y alma te paseé Gastando mi fierrada por besos Y pa' mí que tú no vales nada Engañosa, llegaste del rancho y te poliaba los cachetes Con papel de china colorado Descubritas que había vilé Y dijiste aquí le hago Le llame una bola de güeyes como mosquero Te salió el tiro por la colata acá con Miguel Además habladora no te calla ni con polvorones Cuando te vi, te vi muy mal sentada Y pensé que era tu mini falda Sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña La traigas escondida En el brasier Como en el rancho que se meten las monedas Ahí metiste mi secreto sin grasa Y jajaja, ¿por qué te he de rogar? Y jajaja, tú me haces carcajear Permíteme que me carcajea aunque se me tuerce el belfo Y jajaja, mejor relárgate ya Mujeres de tu clase las mando yo a volar Ay, babacita Ay, no se puede chiflar y comer pinoles, vieja No se puede replicar y andar en la procesión Y tú andabas siempre ahí con la cola levantada Dios te va a castigar Cuando te vi, te vi muy mal sentada Y pensé que era tu mini falda Si no usabas nada Y sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña Y jajaja, ¿por qué te he de rogar? Y jajaja, tú me haces carcajear Y jajaja, mejor lárgate ya Muchachas de tu clase las mando yo a volar Adiós, vieja Ay, mis amigos Nunca hay que presumir de lo que uno no es Ranchero, ranchero Capitalino, capitalino Ratero, ratero Pero siempre ser sincero Ay, le ves la historia de esta mujer ingrata Como millonaria Presumes ahora Esa es la noticia De toda la gente De ella no te acuerdas Cuando te ponías Esas enagotas De a cuatro por veinte Y lo mandabas a pata Pata rajada Ahora ya te pones ropa americana Que ni las rodillas siquiera te tapa Ya no es minifalda Es chiquifalda Ay, cuanta visión Que ya no te acuerdas En tu triste rancho Las nahuas de manta Que al suelo arrastraba Eres rica Pobre Que sueña Despierta Entraste de criada Te sientes Patrona Sobre todo cuando la señora se va de fin de por ahí de semana Mmm, como andarazo El día que te corran Por tus malas mañas Serás lo que fuiste Ranchera pajona En el rancho yo te conocí Con el nombre de Martiniana Y aquí en la ciudad Te cambiaste el nombre Y ahora te llamas Lucrecia Ay, qué bárbara Qué barbaridad Ahora traes collares Y pulseras de oro Y ya traes luciendo Sin azarracada Habías de acordarte Lo que tú eras antes Que ni las orejas Traibas bien lavadas Te decían la sorda Porque traes unos tapozotes de acerilla Que apenas te podías oír Hasta que te los quitaron con una estaca Y acabas ingrata ¡Uah! Por allá presumes De mucho peinado Las uñas pintadas Los ojos tiznados Pareces mapache Andas presumiendo Lo que tú no tienes Y tus hermanitos Ya casi empuerados Allá andan enseñando todo Todo, todo Eres rica pobre Que sueña despierta Entraste de criada Y te sientes patrona Y te sientes patrona El día que te corran Por tus malas mañas Serás lo que fuiste Es canchera pajona Caballo Prieto a Zabache Como olvidarte Te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa Aquella noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras ser desarmado Fui sentenciado Al paredor Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa A su asistente Me apartas ese caballo Por educado Y obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación Y tú Mi Prieto A Zabache También pensabas Igual que yo Esta canción es dedicada A mi lucero Si señor Recuerdo que me dijeron Pide un deseo Pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado En mi caballo Prieto a Zabache Y cuando en ti Me montaron Y prepararon La ejecución Ni voz de mando Esperaste Te abalanzaste Contra el pelotón Con tres balazos De Mauser Corriste a Zabache Salvando mi vida Lo que tú hiciste Conmigo Caballo amigo No se me olvida No pude salvar La tuya Y la amargura Me hace llorar Por eso aprieto A Zabache No he de olvidarte Nunca jamás Nadie es eterno Nadie es eterno En el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta Y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaban Los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo No queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes Me estén despidiendo Con el último adiós De este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres Te empiezas a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Hermanos En este mundo Nadie es más que nadie Todos somos iguales Venimos De la nada Y nos vamos a la nada Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós De este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te Resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós amigos Adiós amigos Y aquí está el aventurero Muchacho simpático Dicharachero Enamorado Pero muy sincero Eso sí Yo soy el aventurero El mundo me importa Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas Y las chaparritas Las placas y gordas Y las chiquititas Solteras y viudas Y divorciaditas Me encantan las chatas De caras bonitas Y por eso vengo aquí Cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay la la la! ¡Ay la la la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la la la! ¡Ay la la la! ¡Ay la 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 la! ¡El mundo me importa! ¡Poco! Llegó de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo Vacilador más sincero Yo juego baraja y sé parrandear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo culquito también el champán Lo mismo les bailo que un tango que un vals También un jarabe que algún chachachán Yo soy el aventurero Y a los suegros les respondo Que si traen a sus hijitas Las cuiden ¿Sí, señores? O no respondo ¡Ay! ¡Ja ja 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 ja! ¡Sí, señores! ¡Ay! ¡Ay, la, la, la! 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 Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las placas, las gordas y las chiquititas, me encantan las chantas de caras bonitas, me gustan las suegras que no sean celosas, me encantan las chatas poco resbalosas. Que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos, me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero revacilador. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio, yo soy el aventurero, y hasta luego, mis cuates. ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, la, la, la! 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 ¡Aventurero! ¡Yo soy! Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Que te casas con un rico Que te casas con un rico Que te casas con un rico No te castigues Pídele a Dios Y te casas con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Busca otro amor Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adoro Y te adoro Y hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Aunque borracho No te encuentres a un borracho como yo No te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Que te toque buena suerte Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo No te encuentres a un borracho como yo No te encuentres a un borracho como yo